En un abrir y cerrar de ojos ya se ha metido en el partido Y ha olvidado la primera mitad y ya está A tiro del caja laboral Tiene la pelota Begich, quiere superar ahí a Plays Continúa Begich, 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 Begich Y va ya 13 puntos 63 a 50, 13 puntos es la máxima ventaja que ha tenido el caja laboral en el partido Y con la que ha llegado al descanso 5 y media para que concluya el tercer periodo Decía Pablo Lasso que quedaban muchos minutos Tiene toda la razón del mundo Con la pelota Jull, dejando para Rudy Fernández Va a meter ese balón ahí para Begich Intenta superar a Tibor Plays Begich buscando el movimiento Continúa Begich, 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 Begich Canasta de Mirza Begich Ahí, movimientos de pivot Al 100% Cuarto punto de Mirza del año pasado en las semis Vaya dos partidos se marcó el Chacho en el Buesa Arena Danón para Begich, Begich ante Plays Duelo de hombres grandes, en marcha Begich Falta, falta clara Ahí sobre Mirza Begich La falta es de Plays, es la primera Nueve faltas, ha cometido el caja laboral En este primer periodo deberá vigilar con este tema De que subas tu nivel defensivo Y es más fácil que te vea las faltas Que a otro equipo que empieza fuerte desde el principio Ya no se las ve Los dos equipos empifan fuerte en ese sentido Ahora vemos la cara Claro que sí que está claro que la lucha Bajo el lado es titánica ¡Rudi! Digamos que no se hacen prisioneros, ¿no? La bola tiene Mirza Begich